Vamos a aprender ahora la postura del instrumento. Quiero presentarles a mis jadores. Vamos a pedirle que ella nos ayude para aprender estos pasos. Lo primero es tomar la guitarra. Se acuerda que la guitarra se toma así, con las cuerdas hacia afuera, de forma lateral. Y damos un saludo. Saludo. Ahora nos sentamos y colocamos la guitarra en la posición cohete, sobre esa pierna y utilizamos el bandito, así. Bien. El siguiente paso El siguiente paso es poner la guitarra en la posición tocada. Vean, vean acá. Este dedito la mano va aquí para la posición descanso y está acá. Ese sería el siguiente paso, la posición descanso. Entonces, el siguiente paso sería la posición tocar. Ahora sí, vean. El pulgar va aquí, sobre la sexta cuerda y los demás dedos en las otras cuerdas. Así. Ahora, colocamos el pulgar de esta mano en la estrellita que tenemos atrás y el dedo sobre la estrella de la tercera cuerda bien. Cuando terminamos de tocar vamos a hacer este movimiento. Giramos la mano y hacemos silencio de las cuerdas para que dejen de sonar. Luego, vamos a volver a la posición descanso. O sea, así. Para disfrutar de los aplausos de la gente. Luego, tomamos la guitarra aquí la levantamos a la posición cohete bajamos el piecito nos ponemos de pie y hacemos un saldo. Exactamente. Así va a funcionar. Siéntate ahí, por favor. Bien. Coloquemos otra vez la guitarra en la posición tocada. Pero ya necesito que ustedes vean cómo es apoyar. A ver. Veamos acá. Les explicaba que los dedos se resbalan hacia atrás. ¿Así ven? Veamos aquí. Así. Así. A ver Doris. Así. Exactamente. Hagámoslo en la primera cuerda. Bien. Ahora, practicando la primera lección sería Co. Me. Te. Lo. Co. Ro. Eso es. Bien. Bien. No sé si se les quedó. Dejamos ahora acá. Por favor. Vean conmigo. Vean conmigo. Entonces, lo importante sería hacer esto. ¿Ven? Colocar bien la guitarra. Esta estrellita. Me sirve para el pulgar. Esta otra estrellita que está acá. Me sirve. Para que esté en dirección de mi nariz. Vean. Mi nariz. Mi boca. Pecho. Al centro. Si la guitarra está muy para allá. Es un problema. Y si está demasiado para acá. Es un problema. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Tratar de que la guitarra esté. En la posición correcta. ¿Listo? Eso sería. Cada vez que vamos a tocar. Cuando tocamos. Es necesario. Que utilicemos nuestro banquito. Es necesario. Que tengamos. Nuestro. Nuestra guitarra. Afinada. Para poder empezar a practicar. Listo chicos. Gracias. Gracias.